La Patrona Pero un hombre por ahí de buena gente Que era el dueño de un gran almacén Le dio comida, también le dio vestuario Y al poco tiempo la hizo su mujer Pero al año ya le regala un nico El hombre contento lleno de felicidad Le compra casa, también le compra carro Y una finca para ir a descansar Pero como el hombre anda ocupado Pues un chofer le puede contratar Pa' que maneje y lleve a su esposa Y a sus hijos se los saque a pasear Mujeres yo de veras las quiero bastante Pero hay muchos hombres que se matan por ustedes Tanto le dan que todo lo que ellos se han matado Y ustedes lo disfrutan con otro a su lado Pero como ella el mundo todo ha cambiado Y ella empieza, se empieza a expirar Entaconada y ya con mini falda Con el chofer se piensa y alargar Y al marido le reclama lo suyo Porque ya pronto ya se piensa alargar Ya es la patrona, pues ya le pide todo Que con el mozo ella se va a alargar Pero resulta el viejito ya asustado Pues es el hombre que la pudo ayudar Y por la ley y como tiene un lico Pues la mitad se la tiene pues que dar Pero como la vida que todo lo paga Esta mujer pues que se va a alargar Ya con el mozo pues es que es el chofer Y la mitad pues se la piensa llevar